Sí, elegimos una hermosa tarde para premiar a los tres ganadores de apóstoles. Más que nada, más que los premios es revalorizarlos y darles un lugar, una mención y compartir esto con la comunidad, esto de acercarse a los abuelos, de charlar con ellos y de escucharlos. Es muy importante. Satisfacción, orgullo y bueno, tener la posibilidad también de formar parte del concurso, Jonathan. Sí, estoy re contento porque Silvana se comunicó conmigo, ella sabe que yo pinto, hago retrato y cosas así. Entonces ella me invitó y yo le dije que iba a donar una pintura para el primer premio porque estaba muy buena la idea que ella me había hecho porque sí, a mí me crió mi abuela, no me criaba mis padres, me crió mi abuela y no las tengo y es re difícil no tenerle y hay muchas cosas que todavía no me lo pudo contar porque no está más. Pero cuando vi todos los videos, porque Silvana me pasó, vi todos los videos y quedé muy emocionado porque mi abuela capaz tenía muchas cosas que contarme que no lo pudo hacer, pero bueno, a veces la vida es así. Y nada, entonces dije, para colaborar sí, lo iba a colaborar de uno. Jonathan se sumó a la posta Apóstoles de Cultura en Alpargatas, saben que hacemos red con los artistas y los promovemos, así que tenemos un artista espectacular en Apóstoles. Escondido. Elegimos este lugar también un poquito para que ustedes observen lo que es la pintura y los retratos que hace él, que si bien no hizo estudios al respecto, pero es como que tiene un don y se defiende muy bien en el tema artístico. Dibuja de chico, nada más, solo dibuja de chico y el de pintar cuadros así como de color y cosas así empecé hace tres años, pero bueno, a veces uno por ahí es un poco más hábil que otro, pero se puede igual lograr, así que... Felicitaciones. No, gracias. Gracias. Gracias.